Sandra Ortiz llamada a imputación de cargos. 3 mil millones y cuatro evidencias que pesan en contra de la mensajera de Nari. La exconsejera de Palacio de Nariño asegura que no tiene nada que esconder. Los testimonios y pruebas en su contra la ponen en jaque. El escándalo de la NAC para la gestión de riesgos de desastres o NGD avanza en la Fiscalía. Sandra Ortiz, la exconsejera de las regiones, fue llamada a imputación de cargos que además pedirán su medida de aseguramiento. La diligencia está programada para el 29 de noviembre. A la exfuncionaria la decisión de la Fiscalía la sorprendió. Es inaceptable enterarse de una imputación de cargos en mi contra por medio de comunicación. Hasta este momento ni el Centro de Servicios Judiciales ni la Fiscalía me han notificado oficialmente. He sido víctima de perfilamiento constante y abuso por mi condición de mujer. La Fiscalía debe hacer prevalecer la dignidad. Cinco acciones, dijo en su cuenta X. Ortiz considera que no hay mérito para que la investigación avance. He asistido a más de seis citaciones. La Fiscalía sabe que no he cometido ningún delito y no tengo nada que esconder. Siempre estaré dispuesta a comparecer, dijo frente a la posibilidad de tener alguna medida de detención preventiva. Pero los testimonios y pruebas que hay con Cártiz son abundantes. La exfuncionaria de la Casa de la Niño habría sido uno de los personajes esenciales en la trama que permitió que millones de pesos que iban a la protección de los colombianos frente a la cada vez más grave inclemencia del clima fueran desviados. Los mayores protagonistas del escándalo, Olmeo López y Esneide Pinilla, la mencionan de frente. Incluso la llaman la mensajera de Nami.